Hola a todos, en el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer un delicioso arroz frito. Voy a necesitar arroz blanco, aquí tengo una taza, dos tazas de agua, una sartén y voy a necesitar brote de soja, así viene. Y también vegetales mixtos, y guisante de nieve, y también voy a necesitar champiñones, y le voy a estar poniendo esta clase de salsa. Voy a necesitar dos huevos, y pimentón rojo, y ramita de cebolla, y cebolla blanca, y también sal al gusto. Aquí ya está hirviendo el agua, vamos a estar poniendo el arroz. El arroz ya está bien lavado. Aquí ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la ayuda de la gente sojenta! Aquí ya se cocinó el arroz. Así tiene que quedar bien suelto. Aquí ya tengo calentando la sartén para hacer el arroz frito y le vamos a estar poniendo aceite especial para freír. Y vamos a esperar que caliente bien. Vamos a esperar que caliente bien. Y voy a estarle dando una media batida. Aquí le voy a poner la pizquita de sal. Vamos a esperar. 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 Y vamos a ir poniendo los brotes de soja. Y le vamos a poner los guisantes de nieve. Y también la cebolla de rana. En el ton rojo. La cebolla blanca. Y también le voy a poner los champiñones. Vamos a esperar. Vamos a esperar. fromar todos los cuba una sartén. Vamos a esperar. Vamos a esperar. ¡Gracias! Y le voy a estar añadiendo el arroz. ¡Gracias! Y le voy a estar añadiendo la salsa aparente. Le voy a poner tres cucharaditas nada más. ¡Gracias! Así es como quedó el arroz frito. Y lo vamos a estar probando. ¡Gracias! ¡Gracias! Quedó muy delicioso. Espero les haya gustado la receta. Compartan los videos con sus amigos. Y gracias por ver mis videos y hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!